Ahora sí, estamos a abril 28 del 2016. Cuénteme, querida hermana. Buenos días. Buenos días, hermana. ¿Cómo estás? Vieron aquí trabajando, trabajando para ustedes. Qué bueno. Para el cuerpo de Cristo. Qué bueno. Igual. Yo sé que igual, sí. Hermana, usted trabaja con el hermano en liberación allá, ¿correcto? Sí, así es. Hermana, ¿y qué la motivó a hacerse usted en liberación ahora? Porque ya hace rato le digo a usted que haga esa liberación y faltaba más liberación a usted. ¿A usted qué la motivó? Pues ahorita estamos batallando un poquito en lo que es lo económico. En la salud, pues, bendito Dios, he estado bien, fíjese. Gracias a Dios. En lo económico, en la parte financiera. Sí, también aquí en la casa ha habido un poquito de contienda y con la pareja y con mis hijos también. Bueno, hermana. Vamos a ver qué hay por ahí. Me acuerdo a usted saber su historia, su formulario y esas cosas. ¿Usted me lo envió? ¿Mandé? ¿Usted me lo envió? ¿Formulario? Sí. ¿Usted me lo envió a mí? Sí. ¿Usted me lo envió? ¿Formulario de pregunta? Sí. Sí. Oh, no lo he visto, hermana. Bueno. Ahora bien, ¿ya yo había cuadrado la liberación con usted hoy? No. No. Así me di cuenta, así que, o sea, ok, está bien. Pero, ok, vamos a hacer la sesión con usted, ok. Así sin avisar nada. No le hubiera comentado. No. Es que la verdad pensé que le había comentado el hermano. Me confié. Se confió. Bueno, mejor ahora para entrar en el material enseguida para el Señor. Señor, no están los planes estos, hacer la liberación yo ahora, pero en tus planes sí. Y de hecho, eso es lo que prevalece, en lo que valen. Tus planes, Jesús, no mío, no hay planes. Te cuido con tu sangre, Jesucristo. Me pongo la armadura de Dios como siempre. Señor, ángeles, protégenlos como siempre aquí. Mis familiares, todos. Igual también allá en ese carro están ellos, mi Dios. Y si uno hay más glorificado tú, Jesucristo, que tú le desmereces toda la honra y gloria, Señor. Espíritu Santo de Dios, tú eres el que hace la honra acá, para glorificar a Jesucristo, para glorificar a Jesucristo, úsame como tú sabes hacerlo. Soy un simple vaso en tus manos, para hacer lo que tú, la voluntad, nada más tu voluntad. Gracias, Jesucristo, mi rey. Comenzamos tu liberación, Señor. Que remorciar la liberación. Amén. Amén. Cierra los ojos, ya comenzamos la liberación ahí. El hermano Rafa, que esté viendo la cara de usted, para que vea muchas cosas ahí que pasan. Ok. Ya estoy aquí, Pastor. Ya comenzamos la liberación, ok? Tranquila. Ajá, y qué? Les hablo todos ustedes en el nombre de misión Jesucristo. Ajá, qué pasa, demonio? La finanza, ¿no? Atacando como siempre ustedes, la finanza a los cristianos. Si es el trabajo de ustedes, ¿no? Tremendo. De malo, y aparte de eso, ¿qué mal está haciendo usted a esta mujer? Aparte de eso, aparte de la finanza. ¿Qué más cosas? ¿O solo la finanza? ¿Solo la finanza? No creo. El nombre de eso, ¿qué es el nombre de eso que es? ¿Quieres decirlo? Dilo, ¿qué más está haciendo usted a esta mujer? Destruir. ¿Cómo? La destrucción familiar. Familiar. ¿Y cómo lo estás haciendo? Brujería. Brujería. A ver, brujería, a ver, no entiendo. ¿Te enviaron por brujería? ¿Y qué tratamiento está usando usted para el trito hogar? ¿Qué tratamiento está usando ustedes? Pleitos, la opinión es. ¿Cómo? Pleitos familiares. Pleitos familiares. Ok, está bien. Ok, bueno, ¿tú eres el demonio más alto rango que está ahí? ¿El más alto rango más poderoso que está ahí? ¿Lo puedes sustentar ante el trono de Jehová Dios que dice la verdad que es el demonio más poderoso que está ahí? ¿Qué? Ok. Ahora la parte económica. ¿Cómo está su... ¿Cómo está afectando la parte económica a estas personas? ¿A estas personas le den dinero o qué? ¿No le pagan o qué? ¿Qué están haciéndole? ¿Qué están haciéndole? Es un dinero. ¿Cómo? bien ok el tiempo que ustedes tienen que tomar se acabó ¿saben eso o no? ¿saben eso? bien ¿qué tal de último? todos los demonios que están en tu reino todos en el mar de Jesús todo se van de ella del esposo, sus hijos, hijas del trabajo, todo y se van todos, empaquen todas las cosas ahí empaquen todas las enfermedades y llevan todo lo que tienen ustedes ahí en todas las raíces, ¿está claro eso? y se marchan de ella para siempre en el nombre de Jesús se van para adentro de la vida inmediatamente ¿está claro eso? todo cuando se hayan ido todos me avisasen enseguida en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús todo ¿te acabaste? ¿lo puedes sustentar ante el trono de Jehová Dios que dice la verdad? ¿todos los que estaban ahí se fueron? ¿de la CIA, hijos, los que tengan por ahí, ¿se fueron todos de esta mujer? ¿se fueron todos? ¿la finanza, todos se fueron? ¿se fueron? ¿lo puedes sustentar ante el trono de Jehová Dios que dice la verdad? ¿estás tú solo ahí, nada más ahí? ¿sólo, solo, tú estás solo, nada más ahí? ¿o hay marrino hacia el lado tuyo? ¿estás tú solo ahí? ¿y la parte financiera? ¿todo se arregló? ¿todo lo que aguantaban, casi todos se fueron de esta mujer? ¿lo puedes sustentar ante el trono de Jehová Dios que dice la verdad? ¿ok? ¿tiempo de irte de esta mujer, ok? ¿está claro eso? ¿tiempo de irte de esta mujer, ok? recoges todo de esta mujer, todo, en el nombre de Jesús, está en tu trono de ahí, todo, te expulso ahí en el nombre de Jesús para dentro de la misma, totalmente en el nombre de Jesús, se cae en un solo y muerto de esta mujer, queda libre ahora, fuera de ahí, para siempre, es hija de Dios, ahora, el nombre de Jesús, el Señor, todo se acabó, el nombre de Jesús es libre, el nombre de Jesús es libre, Eso vino Jesús a liberar a los cautivos A pagar un precio Un precio de sangre a la libertad Un precio libre también ¿Quién está ahí? Nombre de Jesús, ¿quién está ahí? Nombre de Jesús, ¿quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Lo puede sustentar ante el trono de jugadores que le ha demonios y hechicería? ¿Tú eres otro demonio? ¿Diferente al que está ahorita ahí? ¿Lo puede sustentar ante el trono de jugadores que le ha hecho la verdad que eres otro demonio diferente? ¿El demonio anterior se fue con su reino? ¿Lo puedes sustentar ante el trono de jugadores que le ha hecho la verdad? ¿Cuál es tu función en esta mujer hechicería? ¿Cuál es tu función? 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 Pero de Jesús, dilo rápido. ¿Cuál es tu función? ¿Alguien te invita a una mujer? ¿De cuándo tú estás en ella? ¿De cuándo? ocho años ¿cuánto? ocho años ocho años ya ¿de qué tú eres culpable? ¿de qué eres culpable? no mordes, eso habla rápido, ¿de qué eres culpable? ¿cuál es la enfermedad? de poner enfermedad ¿de cuál enfermedad? ¿de ella? ¿de qué sufre ella? asma ¿cuál? asma ¿cuánto de moda tienes tú ¿cuánto de moda tienes tú asignado para llevar esa enfermedad? ¿quién está ahí? de muerte ¿cómo? muerte muerte, ok ¿quién más están ahí? tuyo ¿tiene más ahí? cansancio ¿cáncer? cansancio o cansancio ok ok, chicería saca el tiempo el tiempo que se acabó esta mujer esta mujer es hija de Dios esta mujer es digna toda liberación sanidad porque Jesús Jesús lo hizo totalmente en la cruz del Calvario saben que esta mujer es hija de Dios así que en nombre de Jesucristo todo el mundo que está en tu reino todo sale muerte de ahí en el nombre de Jesús sale cansancio todo lo que están ahí salen de este nombre de Jesús para siempre todo lo que produce la enfermedad es esa recuerdan todo empaquen todo y se marchan ahí para siempre en el nombre de Jesús para entrar al abismo fuera para siempre en el nombre de Jesucristo totalmente ok, chicería ¿se fueron todos ya? ¿lo puedes sustentar ante el trono de Jehová Dios que dice la verdad? ¿se fue muerte? ¿se fue cansancio? ok ¿está tú solo ya ahí? ok ¿cuál tiempo se acabó con esta mujer? ¿ok? recoges todos tus demonios un discontente hay más demonios hay alrededor hay más reinos hay mira bien te prohíbo en el nombre de Jesús que me engañes no me vas a engañar a mí ok ¿es que más demonios más reinos hay al lado tuyo por ahí escondido por ahí? es una preguntita cuando yo el demonio anterior que estaba por ahí le dije que miraba que había por ahí me dijo que no había más nadie ¿estaba tú escondido ahí o qué? ¿qué pasó? no te vio ¿por qué? ¿por qué ese demonio te atiró? ¿por qué ese demonio a ti no te delató? ¿por qué? no le permití hablar ¿cómo? no le permitía hablar ¿tú no le permitías hablar? ¿tú? ok y hay más demonios en el nombre de Jesús dime la verdad hay más demonios escondidos que no permiten hablar ahí que no permiten hablar a ti ¿tú no eres más alto el rango que está y más poderoso que está ahí? ¿lo puedes sustentar ante el trono de Jehová que es la verdad? entonces no hay más demonios en esta mujer escondido por ahí nada y eso en sus hijos en su familia en su esposo ¿tuyos? hay demonios escondidos en el esposo que son tuyos ok ¿también de ellos o qué? para que tú no has entendido la verdad que te digo ¿también de ellos salen de ella en nombre de ellos ¿también de ellos o qué? todo de los hijos totalmente en nombre de Jesús todo es toda esa casa en el nombre de Jesús mi Señor es toda esa casa del esposo hijo hasta el ser un perro del gato ahí también del gato también de esos animales en el nombre de Jesús todo del banco todo negocio todo 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 es todo en el nombre de Jesús mi Señor ok se fueron todos ya lo puedes sustentar ante el tren de jugado aquí es la verdad ok tu turno ok ya está listo para irte para siempre ok recoges tus cosas de esta mujer de la familia todo el nombre de Jesús tu turno también coges metes todo en tu maleta en tu mochila ahí en tu bolsa y te marchas de ahí para siempre te pulso ahí en el nombre de Jesús para siempre para siempre como el que es libre ahora el nombre de Jesús mi Señor fuera de ahí fuera de ahí para siempre se acabó brujería se acabó todo el pacto de sangre de Jesús todos los otros son pactos de brujería a los maldiciones todos los pactos de sangre de Jesús los pecados son quitados porque Jesús pagó un precio por ella el precio de sangre la libertad de esta mujer la hija de Dios el nombre que es libre ahora en el nombre de Jesús se acabó todo el nombre de Jesús es libre y sana se acabó ama se acabó todo se acabó el pleito se acabó ruina se acabó todo en el nombre de Jesús el nombre de Jesús es libre el nombre de Jesús eres libre libre recibe recibe la llenura del Espíritu Santo de Dios el Espíritu Santo de Dios llena de esta mujer más y más Señor ahora y sin contar el demonio por esto sabes que tú eres Dios tú eres libre tú eres libre para todo un rey gloria y si estamos usándolo más y más Señor este equipo de liberación usa lo más y más Señor gracias a Jesús Jesucristo me rey con el caliente y sana todos se acabó eres libre y gracias a Jesucristo gracias a Cristo gracias a nuestro Señor Jesucristo ven se siente más livianito muy livianito así hermana ¿cuál fue tu experiencia se cuenta la gente ¿cuál fue tu experiencia hermana? es muy bien que las personas se acerquen a Cristo Cristo libera el pueblo convertir todas las personas en el nombre del Señor que ha destruido todo 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 que ha destruido en el nombre del Señor para Él no hay imposible la gloria y honra es para Cristo amén ahora me preguntas esta mientras yo estaba hablando por ti ¿qué estaba pasando ahí? ¿cuál fue tu experiencia? ¿cuál fue tu experiencia? ¿cuál fue tu experiencia? ¿cuál fue tu experiencia? sí se puede sentir sentía como como una fuerza en el abajito de mi nuca ahí podía sentir como si algo me oprimiera y como si algo no me dejara hablar pero pues sabemos que oías vos como que el Espíritu Santo fui guiando y como si no quisiera manifestarse y se manifestó pero sí como que causaba un dolorcito más que nada en la nuca en parte de la cabeza y que se fue disminuyendo hasta que totalmente se fue todo amén bueno hermana entonces la finanza usted está dañada la finanza ¿no? sí la verdad sí sí pues tengo trabajo gracias a Dios lo más que el dinero pues no no estaba rindiendo rindiendo si es un peculiar si es aparece el dinero y la enfermedad del asma usted sufre del asma ¿qué? usted sufre del asma ¿no? digo ¿usted sufre del asma? de hace 11 años no sé muy fuerte yo sé que Cristo es el que libera y el que me ha dado la sanidad ¿de cuándo dice? ¿cuántos años? asma 11 años 11 años 11 sí 11 años ya pero me da un cuento son de muero que están ahí todo se acabó ok ya puedes correr hacerse lo que quiera ok todo está bien ya ok gracias gracias a Dios la victoria es amén muy gracias a Jesús por ver a esta familia esta gente señor decimos reyes hermana pues muchas gracias por tu timor por su por su haberse prestado que glorificar el nombre de Jesús a través de la liberación hermano ¿qué? por creer también creer muchas gracias a Dios primero a nuestro señor Jesucristo y a usted por también ser parte del ministerio muchas gracias estamos para servirle para servirle sigan sigan haciendo ya la obra que Jesús nos manda a hacer a usted fuertemente guerriendo hay que seguir muchas gracias y gusto en conocer me gusta mi hermana igual seguiremos orando también por usted eso mantenga en oración lo que ve este video oren por mí oren mantenga en oración siempre bueno Rafa pues te quedamos así Rafa pues bendiciones pues el equipo libre pues ahí se lo paso muchas gracias Dios lo bendiga igualmente hermana bendiciones hermana buenos días pastor hermano hermano Rafa te quedamos así Rafa ve el equipo liberado ya libre ahí pues para que sigan haciendo la obra ya muchas gracias pastor ahí estamos en contacto y pues muchas gracias que más podemos decir también pero no bueno estamos hablando todos de gloria Jesús hermano siguen para adelante siguen para adelante que no hay otra para adelante perseverando amén hermano pues ah ahí gloria Cristo ¿puedo colocar este video en internet? pues sí ¿no? ¿ah? ¿qué dijo? sí sí claro que sí sí lo puede amén necesitamos que la gente conozca la verdad hermana ah claro que sí muy importante sirve de testimonio ¿cómo estás hermano? bien bien ¿cómo está usted? bien 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 gracias a todas la bendición hermano ¿cómo estás? ¿ha habido un cambio en estos días? después de celebración sí cuéntale 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 a la gente estoy grabándola cuéntale a la gente ¿qué ha habido? pues la mera verdad pues más paz más tranquilidad más se siente uno libre la mera verdad así libre libre magnífico ¿me cuentan por ahí? esto se lo voy a quitar loca me cuentan por ahí 200 200 200